... Hola amigos, bienvenidos a una nueva antropodutorial... ...vamos a hablar esta vez de la progresión por glaciares... ...los glaciares son terreno que aunque en su progresión no son dificultosos... ...están llenos de trampas, estas trampas son las temidas grietas... ...hoy vamos a hablar de qué forma nos debemos encordar... ...para poder progresar con seguridad por este entorno... ...lo primero que tenemos que tener claro cuando nos enfrentamos a un glaciar... ...es que son grandes ríos de hielo, por lo tanto material imprescindible... ...es el binomio, piolet, de travesía en este caso, y unos grampones... ...eso es indispensable para poder progresar con seguridad por este entorno... ...el encordamiento en glaciar lo podremos realizar entre dos personas o tres personas... ...el encordamiento de tres personas en principio es el más seguro... ...debido a que mientras una persona puede encargarse de hacer el aseguramiento... ...la otra persona puede asistir en las tareas de autorrescate... ...pero también podemos hacer encordamientos de dos... ...en el siguiente tutorial vamos a ver cómo debemos encordarnos... ...para esto además de una cuerda necesitaremos un material básico... ...el material que vamos a necesitar va a ser en principio una cuerda... ...no menos de 40 metros de larga... ...esta cuerda debe ser en principio para un oso en simple... ...luego necesitaremos unos mosquetones para poder encordar la cuerda a nosotros... ...a menos que queramos realizar un nudo de encordamiento... ...necesitaremos un autobloqueador que podrá ser un nudo de machar... ...a partir de aquí poco más necesitaremos... ...vamos a verlo por pasos... ...lo primero que tenemos que hacer es conocer las partes de encordamiento... ...que vamos a utilizar en la cuerda... ...para esto en un encordamiento de dos personas... ...realizaremos una gran zeta en un lugar seguro... ...antes de entrar a las zonas de peligro del glaciar... ...una vez tenemos la gran zeta... ...las curvas de la zeta son lugares de encordamiento... ...para que rebasemos un poco la distancia de encordamiento... ...daremos un poquito de distancia a los cabos libres... ...este va a ser el lugar de encordamiento... ...por lo tanto la distancia entre mi compañero y yo... ...siempre va a ser un poquito más corta que el resto de cuerda que tengamos... ...lo segundo que haremos será hacer un nudo de ocho... ...y encordarnos o anclarnos directamente a nuestro anillo ventral... ...para esto el mosquetón tendrá que ser con seguro... ...para que no pueda revirarse o utilizar dos mosquetones contrapeados... ...en tercer lugar... ...vamos a colocar un sistema de autobloqueo... ...sobre la cuerda de encordamiento... ...la cuerda que nos une, la parte que nos une a él... ...para esto utilizaremos... ...un cordino de aproximadamente 50-70 centímetros... ...para realizar un nudo de machar... ...este nudo nos permitirá... ...poder deslizarlo... ...en un sentido y en otro... ...pero ante un tirón de la parte o de la vaga... ...que lo cruza al tirar... ...se produce un bloqueo... ...esto va a ser muy importante para la parte de autorrescate... ...esta parte la uniremos... ...a un segundo mosquetón con seguro... ...colocados... ...en el mismo anillo ventral... ...lo importante... ...ahora es... ...que la tensión ante una caída... ...quede... ...directamente... ...sobre nuestro nudo... ...y el mosquetón... ...que previamente nos ancla en la anillo ventral... ...dejando libre... ...la parte... ...de nuestro machar... ...esto nos va a permitir... ...ante una caída... ...poder liberar... ...el mosquetón debajo... ...y poder hacer... ...una transferencia de carga... ...como veremos en el tutorial... ...de autorrescate en grietas... ...una vez realizado esto... ...habrá un sobrante de cuerda... ...este sobrante de cuerda... ...siempre tendrá que ser... ...igual o superior... ...a la distancia... ...de las personas... ...que cubren el encordamiento... ...la cuerda libre... ...que hemos recuperado... ...la podemos llevar... ...bien... ...bien empaquetada... ...dentro de nuestra mochila... ...o... ...la llevaremos... ...en bandolera... ...para esto... ...realizaremos... ...anillos... ...con la mano colocada... ...a la altura... ...de nuestra pelvis... ...una vez recogida toda... ...en anillos... ...nos la colocaremos... ...en bandolera... ...y la cerraremos... ...realizando... ...un doble pescador... ...o un medio doble pescador... ...sobre... ...los aros de cuerda... ...para que se quede libre... ...y de manera fácil... ...poder quitarnos... ...uno o dos aros... ...para poder dar... ...o menos cuerda... ...fácilmente... ...una vez recogida la cuerda... ...probaremos que... ...sigue creando... ...chinto a viento... ...tensión... ...en el... ...aseguramiento... ...directamente... ...del mosquetón... ...del nudo... ...y queda libre... ...la parte... ...del machar... ...y los aros... ...se quitan con facilidad... ...para poder... ...poner o quitarme la mochila... ...sin ningún problema... ...la cuerda... ...siempre se colocará... ...encima de la mochila... ...vamos a encordar ahora... ...al tercero de la cordada... ...este lo haríamos... ...en medio justo... ...de la cuerda que nos une... ...la buscamos... ...y aquí... ...tenemos dos opciones... ...realizaremos... ...una pequeña potencia... ...con un nudo de 8... ...de unos 20-25 cm... ...y se encordará... ...directamente... ...a esta vaga... ...que no es más que... ...una potencia... ...no es más que... ...una vaga larga... ...cerrada... ...directamente... ...a su cuerpo... ...de esta manera... ...él podrá... ...controlar... ...censa... ...censa... ...ahí... ...la potencia... ...nos va a permitir... ...que... ...pueda controlar... ...el segundo de la cordada... ...al primero... ...sin interferir... ...en el segundo... ...por lo tanto... ...esta potencia... ...es necesaria... ...y una segunda opción... ...sería hacer... ...un nudo... ...autoblocante... ...en mitad de la cuerda... ...esto lo podemos realizar... ...con un Prusik... ...el nudo... ...la parte libre del nudo... ...la cogeremos en el mosquetón... ...nos permite... ...también... ...tener una potencia... ...pero además... ...nos va a permitir... ...movernos libremente... ...en un lado... ...y otro de la cuerda... ...por lo tanto... ...en una situación... ...donde... ...el primero de cuerda... ...necesite más cuerda... ...para pasar un obstáculo... ...o un paso... ...inseguro... ...él podrá moverse... ...a un lado... ...y a otro... ...por lo tanto... ...también es... ...una buena opción... ...también es verdad... ...que la persona tiene que ser... ...autónomo... ...en el uso de este tipo de nudos... ...la distancia... ...entre cada uno... ...en los que forman el encordamiento... ...debe ser... ...si son dos personas... ...entre 12 y 15 metros... ...si son tres personas... ...podríamos realizarla... ...entre 10 y 12 metros... ...a la hora de progresar encordado... ...tendremos que tener en cuenta... ...la tensión de la cuerda... ...esta cuerda... ...sin estar excesivamente tensa... ...tampoco deberá... ...tocar en ningún momento... ...o estar en contacto directamente... ...con la nieve... ...también tenemos que tener en cuenta... ...que a la hora... ...de realizar... ...la progresión... ...o encarar los peligros... ...en este caso las grietas... ...lo haremos de la forma... ...más perpendicular posible... ...para esto... ...la cordada... ...habrá momentos... ...en que se tendrá que mover... ...lateralmente... ...antes... ...de realizar el paso... ...todo este tipo... ...de medidas de seguridad... ...ayudarán... ...a que la persona... ...que nos va a parar la caída... ...realice... ...la menor fuerza posible... ...esto lo veremos... ...en la tutorial... ...de autorrescate en grietas... ...os hemos explicado... ...una forma de encordamiento... ...de las tantas que hay... ...creemos que esta es... ...la más sencilla... ...y más práctica... ...a la hora... ...de mantener los principios... ...de progresión por glacial... ...de forma correcta y segura... ...bueno amigos... ...os esperamos en la próxima tutorial... ...ayúdanos... ...hacer las montañas... ...más seguras...